La presencia de llanuras, montañas, ciénagas, ríos, costas y estuarios le han permitido al Departamento de Córdoba tener una vocación agropecuaria que se remonta desde la época precolonial cuando la habitaban los indígenas enúes. En 1962, 10 años después de haberse fundado este departamento, nace la Universidad de Córdoba con vocación agropecuaria que responde a las necesidades educativas de los jóvenes bachilleres de este departamento con la creación de las facultades de Ingeniería, Medicina Veterinaria y Zootecnia. La Universidad de Córdoba y su Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia comenzaron a hacer la historia de la educación superior aquí en el departamento. Tenemos 51 años de haber nacido a la Academia Colombiana y tenemos dos programas de pregrado, el de Medicina Veterinaria y Zootecnia y el programa de Agricultura. Además, ofrecemos en esta sede también los programas de postgrado, maestría en Ciencias Veterinarias del Trópico, la maestría en Microbiología Tropical, la especialización en producción bovina tropical y el doctorado en Medicina Tropical. En esta sede tenemos programas de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Hacemos análisis moleculares, o sea, mirar molecularmente a qué tipo de microorganismo estaba causando la enfermedad infecciosa. Ya puede ser en peces o en otro tipo de animales, inclusive también nosotros hacemos análisis en muestras humanas. Somos una facultad que comenzó haciendo investigaciones en enfermedades infecciosas y ha continuado como tal en ese ritmo. De allí que tengamos un laboratorio de alta complejidad, el Instituto de Investigaciones Biológicas del Trópico, para hacer diagnóstico de enfermedades infecciosas tropicales y enfermedades transmitidas por vectores principalmente. Y culminamos todo este aspecto investigativo con la revista MVZ Córdoba, que es la revista científica de más alta clasificación en la Costa Caribe colombiana. Está clasificada en la clase A1 desde el año 2008, que es la máxima clasificación que tiene el Conciencia a nivel país. Y aparece referenciada en más de 101 bases de datos, sistemas bibliográficos a nivel internacional. Trabajamos con la parte de extensión. Algunos productores suministran algunas muestras de las diferentes pasturas que tenemos aquí, que ellos pueden implementar en sus granjas. Básicamente ha sido un programa que ha estado dedicado al desarrollo de la ganadería bovina, pero en los últimos años comienza a tomar agua y a acompañar a los sectores que producen ganadería de especies menores, llamadas así. En Porcinos, tenemos un desarrollo alto en el departamento y le somos soporte científico y técnico para las asociaciones de porcicultores regionales y nacionales. Igual, hemos estado entrando en los últimos años también en la producción de corderos o carneros, como lo llamamos nosotros, en la parte de explotaciones ovinos y caprinos, que está también tomando auge en la Costa Caribe. Y hemos sido también soporte para el aprovechamiento de estas especies de una manera más tecnológica y con una cualificación, tanto en su genética y en su manejo zootécnico, que le permita a los productores tener mejores desarrollos y más producción con esta especie. El programa de acuicultura lo ofrecemos en la sede de Centrana, en la ciudad de Montería. Esta hembra fue inducida con extracto piscitual de carpa. Con una tasa de descongelación de 35 grados por 90 segundos. Esta sección que ustedes ven acá es lo que es el saco vitelínico, donde ella se alimenta. Eso lo reabsorbe en 48 horas. Para traer una muestra de peces para realizar un análisis acá en el laboratorio, ¿qué se debe hacer cuando se debe tener en cuenta? La contribución de las facultades de Agronomía y Medicina Veterinaria de la Universidad de Córdoba en los avances tecnológicos del sector agropecuario del departamento y de la región colombiana siguen siendo su compromiso y son la base de las investigaciones de docentes y estudiantes de pregrado, maestrías y doctorado. La mayoría de los proyectos de investigación que han causado impacto en el sector agrícola de nuestro departamento nacen precisamente en estos campos. Es con nuestros estudiantes y nuestros profesores donde estamos sembrando la semilla de todos aquellos materiales que hemos venido entregando a los agricultores para que ellos puedan tener un proceso de desarrollo sostenido. Tal es el ejemplo del frijol caupicor 50. Es una variedad de frijol caupí que hemos entregado recientemente de 60 días a cosecha en la que precisamente nació con nuestros estudiantes aquí haciendo unas pruebas de evaluación, haciendo una colecta en toda la región del material genético que tienen los agricultores y que no ha sido categorizado. A partir de allí comenzaron nuestros estudiantes a hacer selecciones. Este proceso fue creciendo en el tiempo y luego de un proceso de 4 o 5 años logramos identificar algunas líneas experimentales con altísimo potencial de rendimiento pero adicionalmente también una muy buena resistencia a la sequía. Este proceso continuó y derivó en tesis de maestría, tesis de pregrado, incluso tesis de doctorado pero tenemos la enorme satisfacción de haber entregado a los agricultores una variedad de frijol caupí recientemente. Ese es un gran aporte que como decía, quiero hacer énfasis, nació en estos campos con nuestros estudiantes. Otra de las especies que hemos venido trabajando en la berenjena, recientemente hemos liberado algunas variedades de berenjena también pensando en el pequeño productor. Nosotros hemos venido trabajando con estas dos especies conjuntamente con Corpoica y hemos desarrollado algunos trabajos que intentan identificar cómo las berenjenas se han venido adaptando a estos cambios constantes de temperaturas cada vez más altas, de escasas precipitaciones o excesos de precipitaciones, todo lo que tiene que ver con los efectos que todos conocemos del cambio climático. De esa forma nos venimos preparando, tenemos unos equipos que son capaces de simular qué va a suceder en 15 o 20 años con respecto a estas variables ambientales y evaluamos el comportamiento fisiológico, es decir, cómo se comportan sus tasas de fotosíntesis, de conductancia estomática, de temperatura interna de la hoja, porque nos permite hacer selecciones de manera temprana para identificar cuáles van a ser más competitivos y van a tener más oportunidades en esos eventuales cambios climáticos. Una de las especies que más satisfacción académica nos ha dado es la stevia. Estevia rebaudiana es una especie nativa de los montes guaraníes en fronteras entre Paraguay y Brasil. Nosotros hemos venido trabajando con estevia hace unos 15 años y hemos tenido un reconocimiento nacional e internacional con esta especie que tiene como bondades que en su hoja acumula en la vacuola unos metabolitos secundarios derivados de la síntesis de los trepenos en la misma ruta, pero que tienen un potencial edulcorante que puede llegar a ser hasta 300 veces más potente que el azúcar con cero calorías. Creemos que es una estrategia, es una posibilidad que tiene el sector agrícola colombiano para encontrar en este tipo de especies no tradicionales una fuente de empleo y una fuente de generación de recursos, sobre todo para pequeños productores, aunque existe perfectamente la viabilidad de hacerlo en cultivos industriales. Otro aspecto importante que tenemos en la facultad es que hemos ido haciendo con los estudiantes colectas de recursos genéticos. De esta forma hemos logrado tener en nuestras instalaciones colecciones como las que se ven al fondo de mangos, tenemos el banco de germoplasma de ñames más grande de Colombia, tenemos colecciones de materiales genéticos y nativos de berenjena, de yucas, es decir, es una forma en la que nosotros esa conservación de los recursos genéticos puede servir hacia futuro para poder desarrollar nuevas variedades adaptadas a estas condiciones. La conservación de ñames que tienen potencial para la agroindustria, por ejemplo, han sido uno de los aportes importantes que en estos 50 años nosotros podemos ofrecerle a los productores del Caribe colombiano. El laboratorio de suelo cuenta con todo el equipamiento necesario para poder realizar el diagnóstico nutricional de los suelos para determinar qué elementos nutricionales tiene ese suelo que le van a servir al cultivo o cuáles hace falta para poderlo complementar con unos requerimientos nutricionales desde el punto de vista de la aplicación de fertilizantes. El laboratorio de suelo cumple con tres misionales, lo que quiere decir que nosotros atendemos academias, como en este caso está la profesora Mónica Cantero, con sus estudiantes del programa de Ingeniería Ambiental. En estos momentos ellos se encuentran haciendo prácticas de laboratorio que van a complementar su carrera profesional desde el punto de vista de conocimiento de suelo. El laboratorio de suelo también funciona desde el punto de vista de atención a la investigación para todos los programas de la Universidad de Córdoba, como es el caso de dos ingenieros agrónomos que están haciendo su investigación, Alfredo Ballesteros y Carlos Mario Izquierdo. Y por último es la venta de servicios, como es el caso de venta de análisis de suelo. En esta sesión del laboratorio de suelo se cuenta con dos equipos, que son los equipos de asociación atómica. Son equipos de última tecnología con que cuenta el laboratorio de suelo para poderle ofrecer a la Universidad de Córdoba y a la región análisis con alta calidad de los contenidos verdaderamente con que cuenta el suelo y poder vender un servicio acorde con las necesidades de la región. Estamos cumpliendo precisamente 50 años. En el 2014 cumplimos de ser la facultad que fundó la Universidad de Córdoba. Esto evidentemente, además de la satisfacción que nos produce, nos obliga permanentemente a seguir construyendo futuro, sembrando con nuestros estudiantes la semilla de aquel progreso que debe ser sostenido para contribuir de una u otra forma a los procesos de paz en los que estamos empeñados todos los colombianos. Desde hace dos décadas, la Universidad de Córdoba ha implementado programas de ingeniería como la ambiental, la de sistemas y la mecánica para fortalecer los conocimientos en los avances tecnológicos, estructuras y teorías que respondan a las problemáticas locales. Recientemente, algunas de sus investigaciones han estado enfocadas en brindarles soluciones al sector rural y tienen como base de energía la luz solar. Tenemos el suministro de energía solar por medio de los paneles fotovoltaicos que se encargan del suministro de la energía que nos va a mover el sistema de bombeo o modelo hidráulico que manejamos en la Universidad de Córdoba. Esta conversión que hacemos de transformación de la radiación solar y transformarla en corriente eléctrica se llama efecto fotovoltaico. Eso lo hacemos a través de los paneles que están formados esencialmente por el elemento silicio, el cual es un elemento químico que se excita con la radiación y esa excitación hace liberación de electrones o producción de corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica la canalizamos aquí con estos cables, se transporta, es una corriente continua. Un grupo interdisciplinar, tenemos estudiantes de agronomía, ingeniería mecánica, ingeniería sistema e ingeniería ambiental trabajando. Nosotros no buscamos almacenar energía ni ningún otro tipo, buscamos almacenar agua, que es el líquido preciado que necesitan las personas en su vivienda y uso racional. Este sí tiene agua acá. Esta zona del departamento de Córdoba, al igual que la zona norte de Colombia, tiene una altísima disponibilidad de radiación solar con valores que superan los 800 vatios por metro cuadrado, los cuales indican que esta es una energía promisoria para utilizar, no solamente en este tipo de proyectos, sino en otras actividades. Nuestro proyecto tiene como nombre diseño y construcción de un sistema híbrido de calentamiento de aire por combustión de biomasa y radiación solar para el secado de productos agrícolas. Ya que el secado se hace con combustibles fósiles, como todos sabemos, estos combustibles son muy contaminantes, por lo que nosotros buscamos una alternativa totalmente económica y amigable con el ambiente. Por eso usamos radiación solar y biomasa. Un día en el que no haya radiación solar, pues nuestras latas van a estar a una alta temperatura porque ellas se encargan de almacenar la energía dentro, en el interior de ellas. Porque estos proyectos básicamente los estamos llevando a zonas marginables, donde los niveles de vida son muy bajos, donde no tienen servicios públicos y donde no existen, digamos, redes eléctricas para la implementación de los proyectos de potabilización de agua o de acueducto. Otra de las instituciones que se ha caracterizado por brindar su ayuda en el mantenimiento y desarrollo del sector agropecuario del Departamento de Córdoba es el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, con su Centro Agropecuario y de Biotecnología El Porvenir, el cual está ubicado en el corregimiento de Santa Isabel, a 47 kilómetros de Montería, en la vía Tierra Alta. En este centro estudian jóvenes de toda la costa atlántica y se encuentran rodeados de naturaleza y además conjugan la teoría con la práctica. Este centro que tenemos aquí es el Centro Agropecuario y de Biotecnología El Porvenir. Es un centro que cuenta con 100 hectáreas, 100 hectáreas destinadas a la parte agrícola y a la parte de ganadería principalmente y a la parte que tiene que ver con piscicultura. El Centro Agropecuario El Porvenir tiene un internado que le brinda la oportunidad a todos los muchachos de Córdoba e incluso de departamentos vecinos a que se vengan a formar acá, generalmente muchachos con bajos recursos económicos y le brinda la oportunidad, vuelvo y le digo, de que se quede el muchacho aquí en la finca y pueda practicar y poder realizar todo su aprendizaje en los diferentes niveles de formación técnicos, tecnólogos, operarios, incluso formación complementaria aquí en el centro. Los muchachos vienen el día lunes, regresan a sus casas el día viernes. Durante ese periodo se quedan aquí en el internado, se les brinda la alimentación, se les brinda la dormida y toda una serie de actividades que tienen que ver con la parte de crecimiento personal, lo que tiene que ver con orientación psicológica, orientación deportiva, la parte cultural, de tal manera que la formación sea integral. Tenemos diferentes programas de formación, aquí estoy en la parte de lo que es agricultura y estamos viendo a mi espalda el cultivo de piña, en donde los muchachos realizan su formación en clase pero enseguida van realizando la parte práctica. O sea, ellos tienen la oportunidad de hacer y establecer el cultivo, cuidarlo durante todo su periodo y llevarlo hasta la parte de comercialización. Mi primer momento cuando llegué al centro fue montar la idea de un proyecto que fuera innovador en el centro, que me permitiera desarrollar tanto mi etapa productiva como mi parte laboral. Si tú ves que desde la misma base de la corona hasta la base de frutos, tú cuentas en línea recta, 30 centímetros entre plantas. Mi nombre es Nederfay de Riva Roquemes, aprendiz del curso de tecnóloga en agricultura de precisión. Aquí hemos implementado una siembra llamada en altas densidades. El centro se llama Centro Agropecuario y de Biotecnología, el porvenir, porque nosotros somos fuertes a nivel nacional en la parte de biotecnología animal. Aquí se ha hecho todo un programa de transferencia de embriones, de inseminación artificial, contiene que ver con la parte de ganadería bovina. Soy aprendiz sena, estoy estudiando reproducción bovina. El compañero va a proceder al sacado de la pajilla, que está en un termo de crioconservación de cebovina. Tenemos también el liderazgo en la parte de acuicultura, que ustedes podrán ver las piscinas y los laboratorios de acuicultura que tenemos, donde se hace también la parte de reproducción, de reproducción de peces de la zona, y el bocachico sobre todo, y algunas otras especies que se están multiplicando para difundirlo a nivel regional. Acá en este estanque tenemos animales, tenemos cachama blanca, bocachico, dorada, cachama negra y carpa china. Aquí estamos haciendo la ratre para hacer la selección de los reproductores, mirar en qué estado está el desarrollo embrionario de los animales, de los óvulos. Les mencioné que tenemos la parte agrícola, pero también tenemos especies menores, tenemos un programa de especies menores donde está la cría de cerdos, de gallinas, de ovinos, de caprinos. Desde el salón donde estamos haciendo la clase venimos a hacer las prácticas aquí, con todos los compañeros. Tenemos diferentes razas de conejos. Muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros durante estos 30 minutos. Somos Aerolatina, del campo para usted. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.